voy a agradecer tu colaboración agradezco a todos los artistas que se sumaron a esta campaña solidaria para ayudarme a todos los artistas que van a participar de esta plataforma agradecida y a toda la gente que va a colaborar por este medio amante del arte de la música desde pequeñita amo bailar y así lo hago y lo sigo haciendo así que te saludo los saludos y agradezco enormemente toda la colaboración de cada uno de ustedes hola a todos y todas como están mi nombre es matías rivas y estoy acá en esta peña solidaria para nati que bueno queremos invitarlos a participar colaborando a través de una un aporte monetario que puedan hacer aquí tienen un código qr el cual escanean e inmediatamente pueden hacer fácilmente un aporte que seguramente será muy valioso así que bueno los dejo con esta canción y espero que lo disfruten éxitos nati y toda la fuerza me pongo a cantar incito a que se agiten los vientos que recorra todo el valle llevando algún pensamiento ofrezco todo este canto a la correntada y le ruego que lleve lima y que fluya que lo reciban los pueblos que cuente de los que luchan trabajadores del tiempo aquellos que con sus manos le dieron vida al desierto que cante con los recuerdos que grite el valle completo no quiero olvidarte nunca trabajador chacarero me pongo con mis recuerdos a revivir esos tiempos de tantas tardes andadas entre manzanos corriendo mi canto es canto de pobres de golondrina que vieron murtiéndose entre sus manos la tierra con sus anhelos donde quedaron los sueños las manos y los desvelos los arrancó la codicia los ha olvidado el progreso bueno que cante con los recuerdos que grite el valle completo no quiero olvidarte nunca trabajador chacarero no quiero olvidarte nunca trabajador chacarero no quiero olvidarte nunca trabajador chacarero no quiero olvidarte nunca trabajador chacarero